Me dediqué a la reparación y ahora mismo estoy en fabricación de acordeones. Bueno, eso depende del padre, mi papá siempre fue en eso con los acordeones y nosotros también nos dedicamos a la misma profesión de él, nos gustaba ya, lo más importante es que a uno le guste lo que hace y bueno, gracias a Dios hemos conseguido lo que hemos querido, que era lo que era fabricación, que es lo que más nos gusta a nosotros, el instrumento es lo que es repuesto, hacer las piezas, íbamos creciendo, íbamos ya dedicándonos más a la parte técnica del acordeón. Bueno, anteriormente teníamos dificultad con los acordeones porque casi la gente no creía en uno, pero a medida que iban pasando el tiempo los músicos que iban haciendo los acordeones eran buenos y se dieron cuenta y iban regando la voz. Y hoy en día estamos, gracias a Dios, fabricando de 12 a 20, 30, depende del periodo que tengamos, de acordeones, porque ya la gente se da cuenta que el producto de nosotros es bueno. No, yo aspiro a tener una mega fábrica de esas, con buen trabajador y todo, ese es mi proyecto, si Dios quiere lo hago, que todo es el propósito que uno se proponga. Hasta ahora estoy satisfecho, pero pienso lograrlo, perfeccionar un poquito más. El acordeón que sale aquí ya son con casi todos los tonos, nosotros fabricamos todos los tonos, eso nos ha ayudado bastante también en el producto. Bueno, ahora mismo estamos importando para Panamá, que es un excelente país, consumidor de acordeones, es para Estados Unidos, estamos mandando también para UBA, y ahí vamos. Yo me llamo Domingo Vega, veo el Caribe por Telecaribe.